What's up mis compadres, ¿cómo están? En este nuevo video de hoy, otra vez Si me quedé sin ideas, ¿ok? Me quedé sin ideas No, tampoco me quedé sin ideas No he podido colaborar con gente que tenía pensado colaborar Me cancelaron Hoy voy a hacer este tag Que me lo acabo de inventar porque se me ocurrió Y es el tag del rock ¿Por qué? Oye gente, hay gente que le gusta el rock, no como el pasado que dice que el tag del rock Aunque hay gente que no le gusta El tag del rock a todo el mundo le gusta El rock es la mera verga Y espero que en esta vez tengamos buenos gustos musicales Porque si, el rock es la mera Bueno, mi canción favorita Obviamente hacer New Demons de IC Star Increíble canción, increíble Número 2 Canción que más odio No puedo odiar una de rock Porque hay bandas que no las escucho Porque no me da la atención No es que las odio Pero, algunas bandas que me han recomendado Pero no me han gustado No es que las odio en realidad No puedo odiar el rock Canción nueva que te encante O canción nueva que hay escuchado ahora Pues creo que esta es la de Hoodwink Winker de Enter Shikari Que es la mera verga Y Hardwire de Metallica This is the voice of God I don't care what you can say There's only one occasion if you don't follow Hey You always get what you wanted Hold, freeze, who goes now Do you have the rock, do you have the right A rock, do you have the right This is the voice of God 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 This strength is forever, her place ¡Gracias! Canción antigua que te guste, obviamente los maestros de los mejores de todo este género Queen I want to break free Esta canción que te deja sumamente encantado I want to break free 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 Canción de tu grupo o agrupación o banda favorita A mí sería esta canción que me encanta tanto Que es The Devil In I, The Slipknot Es una canción que en serio me encanta Es una canción que en serio me encanta Step inside You必what devil deny I'm not your devil I'm not your devil anymore This nation is abandoned Pulled you got an hobbies of my mind Canción para hacer deporte Esta la pensé mucho, mucho, mucho Pero tras decir Me salió ¿Cuál es la canción que me inspira? Y me pude hacer ejercicio Para entender ¿Cuál es la canción? Y la encontré Es Bulls in the Proud Por Pierce the Veil Muy buena canción ¿Cuál es la canción? Canción que siempre repites Esta vieja Lo clásico HDC Highway to Hell I'm on the highway to hell Canción que te pone muy triste Esta probablemente de Algunos pueden criticar Esta canción de Black Bay Brides Goodbye Agony Heaven's gone, the battle's won I had to say goodbye I've given out my pride Living a life of misery Always there's your son to me Hausing me quietly alone It's killing me, killing me Canción que te recuerda a alguien De rock es un poco complicado Pero encontré esta de Askin, Alexandria Que se titula Gone Y es una canción que No sé por qué Siento que es más triste Pero me recuerda mucho a alguien En realidad me recuerda a varias personas Every day I am weak I await my fate As the sky just blew to ground I understand it might be my last day It might be my last day It might be my last day If I gained another chance Would you still be the least of the love When I'm gone I can't sleep away So long I'll stay La canción que más me hace eso Del moshpear O el Jose me lo dijo Lupeto me lo dijo una vez Pero no me acuerdo como se llama Eso donde se arma el oito ese y todo Te tiran belga esa mierda Yo que esa sería mi canción Se llama Road to Resistance The Baby Metal Al fin puedo poner a estas chicas aquí No sé por qué Si te gustó el video por favor dale like Compártelo con todos tus amigos Todas tus familias Con todo el mundo que quieras En este pinche mono Suscribete al canal por favor El motocito de acá abajo O si estás en una tableta O iPhone por el ese lado de allá Y por el canal que también Dejaré un motocito Para que te suscribas obviamente Si tú y yo somos iguales Que tengamos los mismos gustos Por favor Coméntalo Y si tienes diferentes gustos Pues no importa También ponlo en los comentarios Que canciones fueras puesto tú Gracias por los cientos y tales En serio Muchas muchas gracias señores Gracias Gracias a todos en serio Y vamos para más Vamos para más Y tengo pensado una dinámica Para que sigamos creciendo Sigamos creciendo Ya vi como el video De las 10 youtubers más sexys de Guatemala Tomo unas buenas visitas Y me quedé pensando Tiene 37 likes Porque no hacemos que llegue a 50 Ese video Que llegue a 50 Y me pinto el pelo El color azul o verde Ustedes decían cual color Si llegue a más de 50 likes O 50 o más Me pinto el pelo En ese video No en otro En ese mismo video Espero que llegue Espero que no Pero por favor No Y suscríbanse al canal Para que Digamos Tengamos algo Para hacer Para festejar esto Porque no Este no es un especial Voy a pensar Que hace para el especial Algo doloroso Y algo divertido Para ti Así que si les quede Pase buena vibra Señores ¡Suscríbete al canal!